¿No contestas? Hola mi amor ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Ese es el BlackBerry del abuelito? No mi Tomasito, ¿quién me dice que no es un hotelible? Dile mi viejo Esos son los rollitos del abuelito No Vean eso Lo estoy cuidando un momentico, pero vean Ese Tomasito no se me está quieto ¿Y ahora para dónde va? ¿Dónde viene? ¡Ay! El control va a cambiar de canal A ver, Bellito Bellito No, 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 no ¿Qué haces? ¿Ah?